Música 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 No Uy bonita Mi momento es ahora Dale 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 Pum Jajaja Te lo dije que mi momento era ahora Música Vámonos 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 toda la empuja ahí te lo dije la verdad bonita bonita qué buena qué buena cállese por andar de payaso muy buena va para el centro métela métela hola meto yo volé mandaban de payas y tos un vámonos y es algo las bolas y adentro el gol del barrer asistencia mía y tuvo un disparo un disparo del bar para que se lo rodea la meta la metan la toda metro y la que va solo quien iba a mi lado a la master igual robo aumento pero es evidente no había llegado a revisar ese pedo estaba en la marcha de los normalistas también no neta güey estaba en la por eso de los años ahí estaban los de protección civil con los armados de desmadre ahí está el centro ya ya llegué ya chinga manda un pinche centro como si las meto con lazo con lazo para que no digan que no meto vuelo no te sacamos tómala vas a bailar la barciña no ya no te cayeron todos No manches, maestros ¡No manches! ¡Hijo de mamá! ¡Qué golato! Uno partiéndose la mandarina Y ya, así Y uno driblando a mí A ver si le puedes pegar A ver si fue el empujón ¡Ay, güey! ¡Me sacaron de la portería! ¡No mames! ¡Me chocó, güey! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Se la hice bien ese güey! ¡Mira! ¡Y me choca ese puto! ¡Pero estaba el poder, güey! ¡Me choqué! ¡Qué balonquitero! ¡Ah, bonita! ¡Qué porvado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero van todos! ¡Simón! ¡Se metió! ¡Ah, güey! ¡Buena, vale! ¡Sí, la oportunidad, güey! ¡Estamos bien, mira! ¡Se pendejaron bien, cabrón! ¡Los tres güeyes celos! ¡Mis! ¡Oh, madre! ¡Se quedaron como pendejados! ¡Perdón! ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Güeyes! ¡Vengo laza del poder! ¡Ve, veme el impulso, el impulso! ¡Véntala, güey! ¡No, no, no, no! ¡Va para la funtería de ellos! No bajó. ¡Sí bajó! ¡Ah, nada más! ¡Qué golazo! ¡Qué pinche golazo! No cae. Sí. No, 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 no. ¡Buena! ¡No! Ahí está el centro feo. ¡Métala, métala! ¡Buena! ¡Bonita! ¡Eso andaba lleno! ¡Eso ya quedaba de espalda! ¡Y más, más! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Eso ya quedaba! ¡Ahí se ha amenazado güey! ¡Se fue! ¡Ja! ¡No te estás diciendo! ¡Para decirlo arremataste chido eh! ¡Ahí me lo quedé! ¡Ahí me lo quedé conmigo! ¡Me lo quedé conmigo sin todo! ¡Que ya era! ¡2 veces que no! ¡Tenía cabeza de poner en secuela! ¡Que ya era completamente sin ti! ¡Ay! ¡Me lo quedé conmigo! ¡Que quería! ¡Estaba planeando ahí todo! ¡Uy! ¡Sí se metió! ¡Sí se metió! ¡Qué bonita! ¡No! ¡No se se alcanza a meter! ¡La metió de pura calabaza! ¡Mira! ¡Se metió! ¡Que bonita! ¡Fautogol creo! ¡Ah no! ¡Se fue de rebote! ¡Ah no! ¡Se fue de rebote! ¡Puta! ¡Ahí está! Por un momento pensé que era la camioneta wey Hasta lo dejé pasar ¡Si no se movió! ¡Bien! ¡Genial! ¿No se movió? Yo pensé que me iba a parar ahí ¡Ya valió el gol! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡No! ¡No!